La magnitud y arquitectura del universo La coherencia de sus leyes físicas y espirituales La majestuosidad de los mares La belleza de la tierra Son las huellas de una poderosa creación La cual fundó nuestro Señor Jesucristo Mediante la Palabra de Dios Bienvenidos a Palabras de Vida Con el Pastor Orson Vila En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Damos gracias Padre por esta bendición tan grande A tu nombre damos gloria Damos honra Señor Porque tú eres bueno Y para siempre es tu misericordia Que digan los redimidos para siempre Es la misericordia Que digan los siervos del Señor Que para siempre es su misericordia Que diga la iglesia del Señor Que para siempre es su misericordia Que digan aquellos que han recibido El pacto a través de la sangre del Cordero Que para siempre es su misericordia Aquellos que esperan el advenimiento de Cristo Que digan que para siempre es su misericordia Aquellos que están confiados Que un día se irán con el Señor Que para siempre es su misericordia La palabra de Dios nos dice que la noche Que el Señor fue entregado Tomó pan y habiéndolo partido Lo entregó a sus discípulos Y le dijo Comed Esto es mi cuerpo que por vosotros Es partido Hacedlo en memoria de mí Comamos el pan en el nombre del Señor Te damos gracias Señor Gracias porque en fe comemos este pan Sabiendo Que simboliza tu cuerpo llagado y herido Donde llevaste nuestras dolencias y enfermedades Queremos que ahora se manifieste El poder sanador de las heridas y hagas de Cristo Sobre cada hermano y hermana Que esté enfermo Que esté necesitado Ahora Señor ocurra el milagro Que estamos creyendo y esperando En el nombre de Jesús Reprendemos toda dolencia Toda enfermedad Todo cáncer Todo tumor Toda hernia Todo nódulo Toda infección Toda artritis Sea reprendida Toda diabetes E hipertensión En el nombre de Jesús Nos declaramos Sanos Por las heridas y llagas de Cristo Asimismo Tomando la copa Dijo el apóstol Pablo Porque lo que yo recibí del Señor Eso también Os enseño El Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracia Lo partió Y dijo Tomad Comed Este es mi cuerpo Que por vosotros es partido Y tomando la copa Dijo Bebed Esto es mi sangre Que por vosotros Es derramada Haced esto En memoria de mí Vivamos en memoria del Señor Gracias Señor Gracias por esa sangre Gracias por esa sangre Que ha limpiado nuestras vidas Que nos ha dado entrada Al reino de los cielos Te damos gracias Señor Te damos gracias Te damos gracias Dele gracias Dele gracias al Señor Dígale gracias Señor Dígale gracias Yo sé que fue la sangre Yo sé que fue la sangre La que me Me dio A mí Yo sé que fue la sangre Yo sé que fue la sangre La que me redimió A mí Yo ciego fui Por ella redimido fui Funda tu casa Sobre la roca Que Jesucristo te ayudará Funda tu casa Sobre la roca Que Jesucristo te ayudará Que venga el río Que venga el río Que sople el viento Pero mi casa no caerá Que venga el río Que sople el viento Pero mi casa no caerá Están buscando la roca Cortada de la montaña Están buscando la roca Cortada de la montaña Están buscando la roca Cortada de la montaña Cuando de este mundo derriba Él Cristo es la roca Cortada de la montaña Cristo es la roca Cortada de la montaña Cristo es la roca Cortada de la montaña Los reinos de este mundo Viva Él Funda tu casa Sobre Aleluya Te ayudará Funda tu casa Sobre la roca Que Jesucristo Te ayudará Que venga el río Que sople el viento Pero mi casa no caerá Que venga el río Que sople el viento Pero mi casa no caerá Levanta tus manos Y dale gracias al Señor Bendice, bendice, bendice Gloria a Dios Qué hermosos momentos ¿Verdad? De intimidad con Dios Mientras nos acercamos A su mesa Bien, ahora vamos A disfrutar De una canción especial Que no solamente Tiene una voz hermosa Una melodía fantástica Sino un mensaje Para cada uno de nosotros Nuestro hermano Fran Peña Aleluya Yo andaba perdido Sin Él Perdido en los afanes De esta vida Mi mundo era vacío Fui cruel No tenía salida No había alivio Pero encontré a Jesús Y mi vida cambió El que viene a Cristo Gana la vida Gana esperanza Gana alegría El que viene a Cristo Gana la salvación Gana la fuerza Es más que vencedor Es más que vencedor Camina firme Por un mundo mejor Gana la paz Gana el amor Gana el amor El que viene a Cristo Gana la vida Gana esperanza Gana alegría El que viene a Cristo El que viene a Cristo Gana la salvación Gana la salvación Es más que vencedor Camina firme Camina firme Por un mundo mejor Gana la paz Gana el amor ¿Cuántos pueden decir amén Glorificamos el nombre del Señor Por todas las bendiciones Aleluya Gracias Señor El que viene a Cristo El que viene a Cristo Gana la vida Gana esperanza Gana alegría El que viene a Cristo Gana la salvación Gana la salvación Gana la salvación Es más que vencedor Camina firme Por un mundo mejor Gana la paz Gana el amor Gana el amor Gana el amor Y hoy soy feliz Soy un siervo de Dios Predico y canto A mi Señor Y hoy soy feliz Soy un siervo de Dios Predico y canto A mi Señor Gloria a Dios fuerte ese aplauso para Dios Somos vencedores más que vencedores Ganamos todo eso y mucho más salud, restauración, edificación Dios te bendiga pueblo de Dios Gloria a Dios Sí, yo sé que este himno lo compuso Fran por un mensaje de mi esposo Pero es que él vio en ese mensaje reflejada su vida Y yo miraba a Fran cantando aquí Han pasado los años, ¿verdad? Y yo me gozaba, me regocijaba Porque recuerdo cuando Fran se convirtió Muy joven, muy delgadito Ya casados ambos Y se convirtió bajo el ministerio de nuestro hijo Orcito Juan Orcito pues era compastor nuestro en Cuba Y así hermanos, miraba al hermano Severo De momento no lo identifiqué Pero recordaba que también usted aceptó al Señor con nuestro hijo Abraham Vila Aleluya, aleluya, aleluya Y no solamente, ¿verdad? Nos regocija aquellos que se han salvado por medio de nuestro ministerio directamente por un mensaje nuestro Sino por aquellos otros que han trabajado a nuestro lado Familiares y siervos de Dios Aleluya, aleluya Y lo más importante Es que todos lleguemos al cielo Aleluya Esa es nuestra meta Serle fiel al Señor Hasta la muerte Bien amados Ahora vamos ya a pasar la parte más importante del servicio A la palabra de Dios Y los niños van a ir a sus respectivas aulas Algunos niños pues ya están por allá porque están preparándose para ese gran servicio del próximo domingo El domingo 17 Que también, ¿dónde está Loli? También las cantantes que él ya tiene allí, niñas cantantes Van a estar participando porque ella tiene una escuela de canto Y siempre nos trae de su escuela, de su acervo, pues algunas representaciones Así que tendremos algo muy especial el próximo domingo Y no olvide ya estar invitando 23 de diciembre, sábado en la noche Nuestro gran drama de Navidad Bendito el Señor Los jóvenes también pueden pasar Sí, ya están saliendo los jóvenes A su aula Todos van saliendo Y nos quedamos acá los adultos Para recibir el mensaje de la palabra de Dios En boca de su siervo Reverendo Orson Vila Si quiere aplaudan Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Qué bueno, hermanos El mundo Acepta Que existen los OVNI ¿Cuántos de ustedes creen que existen los OVNI? Objetos voladores no identificados El mundo dice que hay OVNI Objetos voladores A cada rato sale algún reporte en la televisión En los periódicos de un objeto Y dicen que esos son extraterrestres Marcianos Son personas de otro mundo Y Vemos como aún los científicos creen en los extraterrestres Hablan de señales De otros planetas Señales radiales Ondas Que captan Y yo escucho las noticias Sin embargo Científicos Gobernantes Hombres y mujeres de ciencia Que aceptan OVNI Que aceptan Que existen extraterrestres Veía un reportaje De los 600 kilómetros De desierto En el Perú Con muchas Franjas Tallado 600 kilómetros Hablando de civilizaciones Extraterrestres Y aviones Que pudieron aterrizar En el Perú Porque tienen Forma hasta de aeropuerto Algunas de estas regiones En el desierto Aceptan Todo eso Pero no Aceptan Que Jesús Vino Desde el tercer cielo A la tierra Para traer El mensaje De Dios Que triste Yo quiero que Vayamos Al Evangelio Según San Lucas Capítulo 1 Donde leeremos Los versículos Del 67 Al 80 Y le voy a dar La oportunidad Que usted desea Póngase de pie Para que así estire Las rodillas Tercer Evangelio Evangelio Según San Lucas Capítulo 1 Y verso 67 Y Zacarías Su padre Fue lleno Del Espíritu Santo Y profetizó Diciendo Bendito el Señor Dios de Israel Que ha visitado Y redimido A su pueblo Y nos levantó Un poderoso Salvador En la casa De David Su siervo Como habló Por boca De sus santos Profetas Que fueron Desde el principio Salvación De nuestros Enemigos Y de la mano De todos Los que nos Aborrecieron Para hacer Misericordia Con nuestros Padres Y acordarse De su santo Pacto Del juramento Que hizo A Abraham Nuestro Padre Que nos había De conceder Que librados De nuestros Enemigos Sin temor Les serviríamos En santidad Y en justicia Delante De él Todos Nuestros Días Y tú Niño Profeta Del altísimo Serás llamado Porque irás Delante De la presencia Del señor Para preparar Sus caminos Para dar Conocimiento De salvación A su pueblo Para perdón De sus pecados Por la Por la Entrañable Misericordia De nuestro Dios Con que nos Visitó Desde lo Alto La aurora Para dar Luz A los que Habitan En tinieblas Y en sombra De muerte Para encaminar Nuestros pies Por camino De paz Y el niño Crecía Y se fortalecía En espíritu Y estuvo En lugares Desiertos Hasta el día De su Manifestación A Israel Pueden Sentarse ¿De qué Les vamos A estar Predicando? Les vamos A predicar De un tema Que hemos Titulado Una Visitación Celestial ¿Cómo se Llama el Mensaje? Una Visitación Celestial Los Babilonios Los Persas Los Griegos Los Asiáticos Y los Romanos Cargaban Con sus Dioses A donde Quiera Que Iban Pero Los Judíos Eran Diferentes Su Dios Iba Con Ellos Acompañándoles Guardándoles Supliéndoles Y Bendiciéndoles Por Doquier Los Griegos Representan Sus Dioses Como Indiferentes Dicen Los Griegos Que Sus Dioses No Le Interesa Ni El Que Sufre Ni El Que Ríe Los Dioses Griegos Ellos Los Presentaban Como Indiferente Ante Los Seres Humanos Los Judíos Veían En Jehová Un Dios Rígido Con Una Ley Condenatoria Pero Los Cristianos Presentamos A Jesús Como Un Dios Lleno De Amor Que Vino A este Mundo A Salvarnos Cuantos Le Alaban Gloria El Señor Una Visitación Celestial Cuando Hemos Leído Esta Porción Bíblica De Lucas Capítulo Uno Lo Primero Que Nos Llama La Atención Es El Pródromo De La Visita O La Pre Visita Cuando Cristo Vino Al Mundo Y Vino A La Nación De Israel Nació En La Tierra Santa Las Condiciones Sociopolíticas De Israel Eran Difíciles Había Ocurrido Entre El Último Profeta Del Antiguo Testamento Llamado Malaquías Al Advenimiento De Cristo Hubo Hubo Un Espacio Que Se Llama El Espacio Intertestamentario De Cuatrocientos Años Cuatrocientos Años Donde Dios Se Olvidó Abandonó A Israel Porque Israel Lo Había Abandonado A Él Había Abrazado La Idolatría Muchos Hechos Ocurrieron En Estos Cuatrocientos Años En Que Israel Se Desvió Del Plan Divino Y Vemos Como No Hubo Profeta No Hubo Palabra De Dios No Hubo Nada El Pueblo Estaba Descarriado Por Lo Tanto En El Prodromo O La Pre Visitación A Esta Visitación Celestial Fue Que Dios Envió A Un Hombre Llamado Juan El Bautista A Preparar Las Condiciones A Anunciar Al Pueblo Que Detrás De Él Venía El Mesaya Venía El Salvador Prometido El Ungido El Cristo Y Vemos Nosotros Como En Esta Porción Que Hemos Leído Podemos Nosotros Revisar Los Versos 67 Y Dice Y Zacarías Su Padre Fue Lleno Del Espíritu Santo Y Profetizó Verso 76 Y Dijo Tu Niño Profeta Del Altísimo Serás Llamado Porque Irás Delante De La Presencia Del Señor Para Preparar Sus Caminos Para Dar Conocimiento De Salvación A Su Pueblo Para Perdón De Sus Pecados Y el Verso 80 Dice Y el Niño Crecía Y se Fortalecía En Espíritu Y estuvo En lugares Desiertos Hasta El Día De Su Manifestación A Israel Israel Vemos Vemos Que Lo Sobrenatural Evidencia El Nacimiento De Este Precursor Llamado Juan El Bautista Donde Está La Voluntad De Dios Allí Está El Elemento Sobrenatural Donde Dios Quiere Obrar La Señal Es Lo Sobrenatural Y nos Dice Este Versículo 67 Y Zacarías Su Padre Fue Lleno Del Espíritu Santo Fue Lleno Del Espíritu Santo Fue Lleno Del Espíritu Santo Y Que Hizo Zacarías Dice Que Zacarías Profetizó Aleluya Gloria A Dios Trajo Palabra De Dios Trajo La Voz De Dios Una Profecía No es Más En Un Profeta Que Es Una Boca Que Habla Una Profecía Es La Revelación De La Voluntad De Dios En Un Momento Determinado A Través De Sus Siervos Llamados Los Profetas Como Dice La Escritura Porque Nunca Dios Hará Nada Sin Antes Revelarlo A sus Siervos Los Profetas Y Vemos Que El Hecho Del Nacimiento De Juan El Bautista Este Que Iba A Ser El Precursor De Cristo El Que Iba A Preparar El Camino Del Señor Está Precedido Por Elementos Sobrenaturales Un Sacerdote Llamado Zacarías Con Su Esposa Elizabeth Que Era Estéril Le Aparece Cuando Oficiaba En el Santuario Era De La Orden De Abías Posiblemente Fue La Única Ocasión En Que Este Sacerdote Zacarías Ofició En El Templo Porque Existía Más De 40 O 50 Mil Sacerdotes En Esta Época Y Estaban Dividido En Órdenes A La Orden De Abía Pertenecía Zacarías Y Posiblemente Dice La Historia Que Fue La Única Ocasión En Que Le Tocó Oficiar En El Santuario Y Cuando Lo Estaba Haciendo Apareció El Ángel Gabriel Y Le Dijo A Zacarías Tu Mujer Elizabeth Tendrá Un Hijo Ya Era Anciano Su Esposa Anciana Y Él Dudó Y Le Dijo Y En Qué De Saber Esto En Otras Palabras En Qué De Saber Que Tú Estás Diciendo La Verdad Y No Te Estás Burlando De Mí Y Él Le Dijo Ah Lo Duda Vas A Quedar Mudo Hasta Que Nazca El Niño Y El Niño Se Va A Llamar Juan Le Vas A Poner Juan Y Cuando Salió Zacarías Del Santuario Estaba Mudo Y La Gente Entendía Que Había Visto Visión Siempre Que Hay Manifestaciones De Dios Hay Señales Hay Pruebas Tangible Evidencia Del Poder De Dios Aleluya Gloria El Señor Por Eso El Elemento Sobrenatural Tiene Que Estar En La Liturgia Y Tiene Que Estar En El Servicio De Dios Una Iglesia Tiene Que Tener Manifestaciones De Dios Poder De Dios Si No Hay Poder De Dios Si No Hay Evidencia De Dios Si No Hay Señales De Dios Usted Está Practicando Una Religión Y Vemos Cómo Zacarías Por Medio De Tablilla Y Escritura Anuncia Lo Que Le Había Ocurrido Desarrolla Elizabeth Su Esposa Su Embarazo Y Cuando Pare La Viejita Le Preguntan Que Cómo Le Iban A Llamar Al Niño Y Algunos De Los Vecinos Y Familiares Decían Se Va A Llamar Zacarías Porque La Costumbre Era Ponerle El Nombre Del Padre O Uno De Los Miembros De La Familia Pero Elizabeth Dijo No Se Va A Llamar Juan Dijeron Cómo Juan Si Aquí Nadie Se Llama Juan En La Familia De Ustedes Y Entonces Dijeron Pregúntele Al Padre Y Le El Momento Que Escribió Juan Será Su Nombre Su Lengua Fue Desatada Y Habló Gloria al Señor Mira El Elemento Sobrenatural Gloria Al Señor Y Dice Que Entonces Zacarías En Ese Momento Es Lleno Del Espíritu Santo Y Profetiza Trae Palabras De Dios Y Fue Cuando Zacarías Entonces Profetiza Y Dice Y Tu Niño Profeta Del Altísimo Serás Llamado Porque Irás Delante De La Presencia Del Señor Para Preparar Sus Caminos Para Dar Conocimiento De Salvación A Su Pueblo Para Perdón De Los Pecados Vemos Como Declara El Propósito De Este Nacimiento De Este Niño Y Dice Que Hasta Las Montañas Lo Más Recóndito De Israel Se Conocía La Noticia De Lo Que Había Pasado Con Este Sacerdote Y Su Esposa Estamos Viendo La Previsitación El Pródromo Del Advenimiento Del Mesías Gloria al Señor Juan Fue Un Precursor Profetizado No Solamente Ocurre Esta Profecía En Labios De Su Padre Cuando Dios Le Desata La Lengua Sino Que El Profeta Isaías El Profeta Que Más Profetizó Acerca Del Mesías Por Eso Se Le Llama Isaías El Evangelista Del Antiguo Testamento Porque Porque El Profeta Que Más Habló De Cristo Y Que Más Habló De La Labor Evangelística Que Se Realizaría Y Él En El Capítulo 40 De Su Libro Isaías 40 Versículo 3 Da Esta Profecía Que Dice Vos Que Clama En El Desierto Preparad Camino A Jehová Enderezad Calzada En La Soledad A Nuestro Dios Todo Váyese Alzado Y Bájese Todo Monticollado Y Lo Torcido Se Enderece Y Lo Áspero Se Allane Y Se Manifestará La Gloria De Jehová Y Toda Carne Juntamente La Verá Porque La Boca De Jehová Lo Ha Hablado Aleluya Gloria Al Señor Oh Vemos Como El Profeta Isaías 700 Años Antes De Que Cristo Venga Al Mundo Trae Esta Profecía Acerca Del Precursor He Aquí Una Voz De Uno Que Clama En El Desierto Preparad Camino Al Señor Fue Juan El Precursor Por Eso Nosotros Tenemos Que Juan El Bautista Era Claro En Su Ministerio Entronando Al Mesía Diciendo Es necesario Que yo Mengüe Pero Que Él Crezca La Gloria Se la Daba A Jesús Tenemos 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 Nosotros Que Esto Fue Una Profecía La De Isaías 43 Una Profecía Cumplida Cuando Vemos En El Evangelio Según San Mateo Capítulo 3 Versículo 11 Como Dice Allí Juan El Bautista Yo A la Verdad Os Bautizo En Agua Para Arrepentimiento Pero El Que Viene Tras Mí Cuyo Calzado Yo No Soy Digno De Llevar Es Más Poderoso Que Yo El Los Bautizará En Espíritu Santo Y Fuego Vemos Como Juan El Bautista Viene Pero No Viene Dándose Gloria Juan El Bautista Nunca Hizo Un Milagro Juan El Bautista No Se Predicaba El Mismo El Venía Preparando El Camino Y Diciendo El Que Viene Tras Mí Es Más Poderoso Que Yo Yo No Puedo Ni Desatar De Las Correas De La Sandalia Alabado El Señor Yo Le Bautizo En Agua Pero Él Le Bautizará En Espíritu Santo Y Fuego Aleluya Ese Tiene Un Bautismo Poderoso Que Quema Que Enardece Gloria Al Señor Hoy No Solamente Juan El Bautista Cumplió La Profecía Que Dio Isaías Sino Que Vemos En El Mismo Mateo Capítulo 11 Y Versículo 7 Como Este Precursor Juan El Bautista Pues Reconocido Por el Propio Señor Jesucristo Cuando En Mateo 11 7 Al 15 Leemos Mientras Ellos Se Iban Comenzó Jesús A decir De Juan A la Gente Que Salisteis A ver Al Desierto Una Caña Sacudida Por el Viento O Que Salisteis A ver A un Hombre Cubierto De Vestiduras Delicadas He Aquí Los Que Llevan Vestiduras Delicadas En Las Casas De Los Reyes Están Pero Que Salisteis A ver A un Profeta Si Os Digo Y Más Que Profeta Porque Este Es De Quien Está Escrito He Aquí Yo Envío Mi Mensajero Delante De Tu Faz El Cual Preparará Tu Camino Delante De Ti De Ciertos Digo Entre Los Que Nacen De Mujer No Se Ha Levantado Otro Mayor Que Juan El Bautista Pero El Más Pequeño En El Reino De Los Cielos Mayores Que Él Desde Los Días De Juan El Bautista Hasta Ahora El Reino De Los Cielos Sufre Violencia Y Los Violentos Lo Arrebatan Porque Todos Los Profetas Y La Ley Profetizaron Hasta Juan Y Si Queréis Recibirlo Él Es Aquel Elías Que Había De Venir El Que Tiene Oídos Para Oír Que Oiga Vemos Mis Queridos Hermanos Como Este Precursor De Cristo Es Reconocido Por El propio Señor Y Dice Este Es El Elías Que Había De Venir No Hay Otro Nacido De Mujer Mayor Que Este Este Es El Que Prepararía El Camino Para Mí El Mesías Por Eso El Bautismo De Juan Era Un Bautismo De Arrepentimiento En El Cual Llamaba A La Nación Arrepentidos Haced Frutos Dignos De Arrepentimiento Y No Digáis Abraham Tenemos Por Padre Porque Dios Puede Levantar Hijos Abraham Aún De Estas Piedras Y Vemos Como Cristo Reconoció El Ministerio De Juan Que Bueno Es Que Se Reconozcan Los Ministerios Que Bueno Es Reconocer Los Hermanos Que Cantan Que Trabajan Que Hacen Gloria Al Señor Los Coreógrafos Marlen Cada Vez Que Te Voy A Elogiar Tú No Estás Aquí Que Bueno Que Estás Ahora Oígame Esos Músicos Esos Cantantes Esos Dramaturgos Ese Grupo De Danza Que Lindo Esos Sugieres Esos Diáconos Ese Cuerpo Oficial Dale Un Aplauso Que Bueno Estos Hermanos Que Sirven Reconocer Honrar Es Digno Honra Al Quien Honra Merece Gloria Al Señor Y Vemos Como Nuestro Señor Jesucristo Honró A Juan Este Es El Mayor De Todos Los Que Han Nacido De Mujer Porque Juan Tenía Que Hacer Volver Al Pueblo El Pueblo Se Había Alejado De Dios Ya No Había Profetas Ya No A 400 Años Por 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 Se Le Llam Al Espacio Intertestamentario Entre Los Dos Testamentos Un Espacio Vacío En Silencio En Esos 400 Años Ocurrió El Ataque De Siria A Como Llegaron Allí Los Sirios Atacaron Israel En El Año 159 Ante De Cristo Como Vemos Nosotros Que Se Levantan Los Macabeo Había Guerra En El Pueblo Ah Trató Entonces El Líder Sirio Trató De De Quitar La Religión Judía Trató De Separar De Los Sacrificios Del Templo La Circuncisión Guardar El Sábado Oficiar En El Templo Y Vemos Nosotros Como Suprió Grandemente El Pueblo Judío Por Estar Alejado De Dios Y Es Cuando Aparece Juan El Bautista Al Final De Estos 400 Años Anunciando Que El Mesía Había De Venir Venía El Venía Preparando El Camino Y Le Decía Al Pueblo Hagan Frutos Dignos De Arrepentimiento Arrepiéntanse De Verdad Porque Atrás Viene El Que Bautiza Con Fuego Atrás Vienes El Mesía Ahora Vemos Nosotros Hermanos Que Si Hablamos De Previsita Tenemos Que Hablar De La Visita De La Aurora Como Dijo En Su Profecía Zacarías En Los Versículos 76 Al 79 Del Capítulo 1 De Lucas Dice Zacarías Y Tu Niño Profeta Del 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 Altísimo Serás Llamado Porque Irás Delante De La Presencia Del Señor Para Preparar Sus Caminos Para Dar Conocimiento De Salvación A Su Pueblo Para Perdón De Sus Pecados Escuche Por La Entrañable Misericordia De Nuestro Dios Con Que Nos Visitó Desde Lo Alto La Aurora Para Dar Luz A Los Que Habitan En Tinieblas Y En Sombra De Muerte Para Encaminar Nuestros Pies Por Camino De Paz Con Que Nos Visitó Desde Lo Alto La Aurora Y Que Es La Aurora Se Describe La Aurora Como Luz Difusa Que Procede Inmediatamente Que Precede Inmediatamente A la Salida Del Sol Antes De La Salida Del Sol Sale La Luz De La Aurora Que Precede Inmediatamente La Salida Del Sol Se Conoce Como Aurora Principio O Primeros Tiempos De Una Cosa Cristo Era El Mesía El Alpa El Omega El Principio Y El Fin Venía El Salvador A Poner Una Nueva Dispensación La Dispensación De La Gracia Salvación Por Fe Se Abolía La Dispensación Anterior De La Ley Por Eso Dice El Versículo 68 8 Bendito El Señor Dios De Israel Que Ha Visitado Y Redimido A Su Pueblo Por La Entrañable Misericordia De Nuestro Dios Con Que Nos Visitó Desde Lo Alto La Aurora Desde Lo Alto Vino La Luz No Dijo Jesús Yo Soy La Luz Del Mundo Jesús Lo Dijo Venía La Aurora Pero Venía Del Tercer Cielo No Es La Luz Del Sol No Es La Luz De La Luna No Es La Luz De Este Primer Cielo Ni Del Segundo Cielo Desde El Tercer Cielo Donde Habita La Santa Trinidad Venía El Hijo De Dios A Traer La Aurora La Luz Salvadora A Este Mundo Gloria Al Señor Por Eso El Propeta Isaías En El Capítulo 7 Y Versículo 14 Nos Dice Porque Aquí Que Una Virgen Concebirá Y Dará Luz Un Niño Y Se Llamará Su Nombre Emanuel Que Traducido Es Dios Con Nosotros Alabado El Señor Dice Que Estaba Amenazada Judá Dice Que Recín Rey De Siria Y Peca Rey De Israel Se Confabularon Para Venir Contra Acás El Rey De Judá De Jerusalén Y Lógicamente Pensar Que Dos Reyes El Rey De Siria Una Nación Poderosa E Israel Que Tenía Diez Tribus Venían Contra Judá Que Solamente Tenían Dos Tribus El Rey Se Preocupó Pero Dios Le habló Al Profeta Isaías Y Y Digo Dios Al Propeta Isaías Ve Y Sale Y En La Curva Tal Te Vas En Contrar Con El Rey Acás Dile Al Rey Acás Que No Tema Que No Se Apoque Que No Se Vaya A Excrementar En Los Pantalones Ve Y Dile Que Yo Le Voy A Dar Liberación Ay Señor Santo Dios Que Bueno Es Saber Que Dios Está Con Nosotros Que Dios Está Con Su Pueblo Que No Tenemos Que Temer Ante Las Vicisitudes De La Vida Ni Las Amenazas De Cualquier Enemigo Si Él Es Con Nosotros Quien Contra Nosotros Ahí Está La Base Sustentadora De Nuestra Fe Que No Cargamos Dios José Él Está Con Nosotros Él Está Con Nosotros Gloria Al Señor Él Está Con Nosotros No Voy A Mencionar Nombre Pero En La Televisión Se Ha Dado Anuncio De Santeras Famosas Y Santeros Famosos Que Cuando Van De Viaje A Dar Sus Giras Sus Cantatas A Dar Sus Conciertos Llevan Una Maleta Llena De De Los Calderos De La Cosa Y Yo He Visto En Distintas Ocasiones Como Presentan En Los Hoteles El Montón De Muñeco Y De Cosas Tienen Que Cargar Con Una Maleta Extra No Se Se La De Llevar En El Avión Nosotros No 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 Que Cargar Con Nuestro Dios Nuestro Dios Vive En Nosotros Él Viene Con Nosotros No Te Dejaré Ni Te Desampararé Sobre Ti Fijaré Mis Ojos Y Aquí Yo Estoy Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Alabado El Señor Gloria Al Señor Él Está Él Está Él Está Él Está Con Nosotros Todo El Tiempo Las 24 Hora Él Está Con Nosotros Gloria Al Señor Alabado Jesús Y le Dice El Profeta Isaías Al Rey Acás Rey De Judá Dice Jehová Que le Pidas La Prueba Que tú Quieres Dice Él Que no Tema Que no Le Tema A ese Par De Tizones Apagados Eso Nada Más Sopla Y se Van Con La Ceniza Y Todo Que no Le Tema Pero Si tú Quieres Que le Pidas Una Prueba Pídele Prueba Pídele Pídele Prueba ¿Sabes lo que dijo el rey acá? No, no, yo no Yo no tengo que pedirle prueba A Jehová Yo no tengo Y entonces el profeta le dijo Ah, tú no quieres prueba Bueno, pues te va a dar una Y aquí Que la virgen concebirá Y dará luz un hijo Y será llamado Su nombre Manuel Porque traducido es Dios con nosotros Ahí es donde viene entonces La profecía Del libertador La profecía De aquel que viene Con la aurora Con esa luz Iluminosa Y que viene a Iluminar el mundo Y a salvar Al hombre De sus pecados Tú no quieres prueba Ah, no quieres probar a Dios Ok, no lo pruebe Él te va a dar una probita De una virgen De una mujer Que no ha conocido varón Va a salir El salvador del mundo 700 años antes De que Cristo Viniera Y esto es Dice el verso 78 Del capítulo 1 De Lucas Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios No te vaya a creer Que tú te lo mereces No, porque tu mamá Te haya dicho Desde pequeña Te haya dicho Ay, la nena Qué linda era Qué linda era Qué linda era Yo conozco mujeres Que le pusieron bella Y no hay mujeres Más feas Porque las madres Pues, ay, qué linda Ay, qué linda Ay, no es cabezón No es cabezón No es cabezón No te vayas Ay, no tiene pelo No tiene pelo Oiga No te vayas No te vayas a creer No te vayas a creer Que tú te mereces La salvación Aquí ninguno Merecemos nada Lo que merecemos Es el infierno Pero por la entrañable Pero por la entrañable Porque él nos ama Simplemente porque él nos ama Porque él nos ama Porque él es amor Tú no mereces nada Ni yo Pero él es amor Alabado el Señor Y vino para dar luz A los que están en tiniebla Cada vez que yo paso En el automóvil Por alguno de esos barrios Veo allí hombres Cayéndose en drogado Veo al alcohólico Con la botella El tabaquista Con su tabaco Su cigarro Cada vez que veo Ahí la gente Las noticias Tanto crimen Tantas cosas Tanta maldad Tanta corrupción Cada vez que paso Y veo Ahí el templo De San Lázaro Y multitud de gente Yendo a adorar A un muñeco De yeso De papel Veo que Que sucede Como vino la luz Para sacar de tiniebla A los que están en oscuridad Oh mis queridos hermanos Quizás tú y yo No tenemos dinero Quizás tú y yo No tenemos propiedades Pero tenemos a Cristo Tenemos El reino de los cielos Tenemos la salvación Nos podemos morir Ahora mismo Que sabemos Para donde vamos Alabado El Señor Alabado El Señor Gloria a Dios Y ese salvador Vino y nació En el pesebre De Belén Para salvarnos A todos nosotros Mira aquí no hay casualidades ¿Qué dije? Aquí no hay casualidades Aquí todo está Cronometrado Por eso tú ves Que Israel Ese pequeño Terruño Que ocupa El centro Del planeta Tierra Es el reloj De la profecía Y todo lo que ocurre En el mundo Ocurre alrededor De Israel La nación más importante Del mundo No es Estados Unidos Es Israel Todo ocurre Alrededor de Israel Y como Dios Bendice a Israel Los multimillonarios Más grandes del mundo Son israelitas Critícalo Si tú quieres Dilo que tú quieras Pero esa es la realidad Sabemos que ellos No aceptaron al Mesías Que mataron al Cristo Que están en desobediencia Pero es el pueblo de Dios Porque tu hijo Sea un malacabeza O tu hija No deja de ser tu hijo Y no dejas tú De bendecirlo Y ayudarlo Cuando tengas que ayudarlo Porque es tu hijo Israel Es el pueblo de Dios Dios lo escogió A través de los lomos De Abraham Y en Israel Se cumple la profecía De Dios Vemos que esa tierra De la Palestina Gloriosa y divina Es la tierra Que Dios bendice Es en el país Donde sale Toda la tecnología Del mundo Sale de Israel Pedacito así Le tienen miedo A todos los árabes Los millones de árabes Le tienen miedo Porque militarmente Cuidado con ella Es el tercero Cuarto país Exportador de armas Del mundo Es el país Que más tecnología Exporta en el mundo Es el país Que más Fosfato Exporta en el mundo Es el país Que tiene los mejores Talladores de diamantes Del mundo Es un país Riquísimo Le dije yo A una amistad Es nuestra Allá en Israel En una ocasión Que fui Le dije Porque ustedes No se mudan Para Estados Unidos Dice ¿A qué? Aquí la medicina Es gratis Aquí yo gano Más que si tuviera En Estados Unidos Me dijo La mujer Me dice Imagínense que yo Le cuido el perro El perro Al médico Que vive Arriba de mí Y me da Dos mil cheques Mensual Por cuidarle El perrito Y cuido un niño Y me dan Dos mil cheques Yo me gano Aquí en la casa Cuatro mil cheques Que viene más o menos A ser parecido A los dólares Pero dice Mi esposo Trabaja en la construcción Y se gana Siete mil cheques Es decir que En el mes Se gana Once mil cheques Voy a ser yo En Estados Unidos Ay, 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 ay Me voy para Israel Me voy para Israel Gloria al Señor Aleluya Que viva Israel Gloria a Dios Gloria a Dios Allí nació El Salvador Como dice la Escritura Porque La verdad Y la salvación Viene De parte De los judíos Alabado el Señor Ahora vino Cristo Ya vimos la previsita Vimos la visita Y que vamos a decir De la posvisita Después que Cristo vino Que pasó El Señor Nos dejó La encomienda En el Evangelio Según San Marcos Capítulo 16 En el versículo 15 Dice El Señor Allí Y les dijo Ir por todo el mundo Y predicate el Evangelio A toda criatura El que creyere Y fuera bautizado Será salvo Más el que no creyere Será condenado Fíjense como le dijo Jesús Ir por todo el mundo Y predicate el Evangelio A toda criatura Que hay Con la posvisita Tenemos que predicar El Evangelio Dite tú mismo ¿Cuál es tu nombre? Repite Orson Tienes que predicar El Evangelio Dice Y tu nombre Háblale A tu misma persona Fulano Tienes que predicar El Evangelio No que alguno dice Ah soy salvo Y hace Si salvo soy Puedo decir Las maravillas Del Señor No, no Tranquilo Tú eres salvo Pero tienes que salvar Al que está hasta aquí Hasta el cuello De pecado De maldad Al que está en las tinieblas Tiene que alumbrarlo Con la luz de Cristo Hay que llevar el mensaje Hay que predicar iglesia Esa es la posvisita Tenemos que hablar Del Salvador Tenemos que hablar De Cristo En esta Navidad La televisión No va a hablar De Cristo La televisión Habla de Navidad La televisión Habla de Crisma La televisión Habla de fin de año Anuncian los productos Por Navidad Pero no hablan Del navideño No hablan del Salvador No hablan De la esencia De la Navidad Eso no le corresponde A ellos Eso te corresponde A ti Y me corresponde A mí Está muy bien Que ellos No lo hagan Que honren Al diablo Pero nosotros Tenemos que honrar A Dios Nosotros tenemos Que predicar A Cristo Tenemos que hablar De la salvación Que Cristo Nos ha legado No solo A nosotros Sino al mundo Gloria al Señor Porque Dios No quiere Que nadie Se pierda Lucas 9 56 Lo dice Segunda de Pedro 3 9 Dice que Cristo No vino Para perder Las almas Vino para salvar Las almas Alabado el Señor Una iglesia Siguiendo Los mandamientos Del Señor Una iglesia Que predique El evangelio Es una iglesia Que agrada Y honra a Cristo Porque Cristo Dijo este evangelio Será predicado En todo el mundo Y entonces Vendrá el fin Hay que predicar El evangelio En todo el mundo Por eso Ahora cuando fui En España Y Barcelona Le dije A líderes Nuestros que estaban En Barcelona Que hacen ustedes Sentados ahí Pónganse las pilas Hay que abrir iglesia Ya tenemos iglesia En Barcelona Ya tenemos iglesia En Madrid Y vamos a abrir Iglesia En las Islas Canarias Y vamos a abrir Iglesia Por deoquiera Porque esa Es la encomienda Que Cristo Nos ha dado Alabado el Señor Alabado el Señor Gloria a Dios Si mis queridos Hermanos Cristo Resucitó Y está vivo Intercediendo Ante el Padre Por nosotros El siguiente programa Fue una presentación De la iglesia Centro de Avivamiento Cristiano Bajo la dirección Del Pastor Orson Villa Contemplos en El West de Hialeah Y también en Palm Avenue En el Southwest De Miami Y en West Palm Beach Y en Barcelona Y Madrid De la colección del escritor De la colección del escritor Jean-Marie Alfonso Duconch Presentamos La Verdad Codificada Un libro impactante En el encontrarás hechos Que nunca imaginaste que ocurrieron Y los que aún siguen sucediendo Contiene varios otros temas Como la plutocracia El virus llamado pecado Los iluminates Y la eugenética El fenómeno Aviv ¿Estraterrestres o demonios? Este libro identifica A todos los miembros De la poderosa sociedad secreta Cráneos y huesos La Verdad Codificada Pídalo hoy En tu librería favorita